Bien, bueno, finalmente, ¿no? Están en el desfile del encuentro. Sí, haciendo el desfile de apertura del tercer encuentro internacional de perros Dayo, unos salchichas. Muy contentos, la convocatoria, la verdad que está siendo extraordinaria. Después de acá vamos a hacer la caminata y seguimos en el Hotel Howard Johnson con todo el evento. ¿Cuántos perros vinieron? Mirá, no te podemos decir ahora porque estamos planillando, pero para la tarde vamos a saber y la verdad, la cantidad, si miran para todos lados van a ver que no es broma. Bueno, más allá del número, ¿no? De diferentes provincias. Contanos de dónde vienen. Mirá, La Plata, Rosario, Buenos Aires, Metanzalta, Mendoza, de todo el país han venido. Este año la verdad que la convocatoria ha sido más grande y siguen llegando porque seguimos viendo a través de nuestro Facebook que hay gente que dice estamos saliendo, están llegando. Así que bueno, bienvenido a todos. Gracias, Carlos Paz, por recibirnos. Gracias por darnos otra vez la posibilidad de estar acá. Y bueno, ojalá pasemos una jornada excelente. Queremos que estén en el evento, así que los comprometo a estar. Y bueno, gracias por estar siempre en nuestra convocatoria, ¿no? Me imagino que también acompañó que haya sido un fin de semana largo, ¿no? La ciudad. Sí, bueno, el primero también lo hicimos fin de semana largo. Es como medio intencional para terminar de convertir a Carlos Paz en una ciudad pet-friendly, ¿sí? Creo que estamos marcando una diferencia y realmente cambiando un poquito el sonido de la villa por lo que escuchan, ¿no? Bueno, chicas, desde Chaco te viniste, ¿no? Sí, vinimos con Milo en avión. Así que estamos re felices por venir a Córdoba, a Carlos Paz. Nos sentimos re bien. Contanos, bueno, ¿qué significan los perritos salchillas? ¿Por qué? ¿Qué significan? Claro, que para vos, ¿qué significan? Mucho amor, mucho compañerismo. Es como mi mejor amigo. Vamos a todos lados juntos. Vivimos en un pueblo, así que... ¿Es el primero que tenés o ya has tenido varios? Tuve otros perros, pero es el primer salchicha. Duerme conmigo, duerme con mi papá, con mi mamá. Bueno, ¿de dónde venís vos? Si la disfrazaste y todo, ¿eh? Sí, este disfraze lo hice yo en la fábrica donde trabajo. Venimos de Devoto, Córdoba. Vinimos ya ayer, ya estuvimos haciendo algunas actividades ayer. Y hoy, bueno, vamos a desfilar vestidas así, todas las murosas. ¿De dónde venís? De la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Muchos kilómetros, ¿no? Muchos kilómetros, muchas horas de viaje, pero contentos. Son nuestros perri hijos, así que, bueno, felices por estar en esta provincia que siempre nos recibe muy bien. Y por este encuentro y felicitar a los organizadores por esta idea maravillosa. ¿Es la primera vez que participás? Es la primera vez que participo, sí, sí. Nosotros tenemos un grupo de perros salchichas de La Plata. Formamos el Facebook, el grupo Perros Salchichas de La Plata. Dicen muchos que los perros salchichas son particulares, son especiales. ¿Qué tienen de eso? ¿Qué tienen de particular? Es especial, primero, lo incondicional del amor que ellos te brindan. Y después que parecen bebé con cuatro patas. De ellos puro amor. Miren lo que es esto. Bueno, la disfrazaste con todo, ¿eh? Sí, está de Frida, de Frida Kahlo. ¿De dónde venís? De Salta. ¿De Salta? ¿Y exclusivamente por este encuentro vinieron? Por este encuentro, con Pancho, todos los dos. Él es el hermano. ¿Ya has venido a otras oportunidades? No, es la primera vez. Estamos encantados que nos recibieron bien, gracias al grupo Simplemente Salchichas, porque es una familia muy hermosa, grande, y estamos contentos. No queremos irnos, no queremos que termine, porque estamos con todos los salchichas. Gracias. 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 Gracias.